Tuvimos que esperar cinco meses, pero el segundo partido de la Copa del Estado de Plata por fin está por disputarse. No solo tres puntos estarán en disputa la noche del martes, sino también el orgullo de ser el mejor equipo de Nevada cuando el Lights FC visite a Reno por primera vez en su historia. El fútbol es de rivalidades y aquí se puede dar una muy buena en el Estado de Nevada, que sea un clásico, que sea el inicio de un clásico y en el primer partido nos repartimos los puntos, así que vamos a ir a buscar a ganar allá. Sí, el presumir ser los mejores del Estado es importante, pero también lo es para Las Vegas el conseguir un triunfo al acercarse al tramo final de la campaña, donde están perdiendo terreno en la carrera por un lugar en la postemporada. Sabemos cómo es la realidad, cómo es la tabla, cuántos partidos nos quedan, cuántos puntos nos quedan por jugar. No creo que sea desesperación, pero sí mayor conciencia de que tenemos que sumar pase lo que pase. Los Lights buscarán extender la racha de dos derrotas en casa de su rival y con ello hacer su viaje de regreso a la ciudad de las luces, uno alegre. Cuatro de los cinco partidos del equipo en septiembre serán en Cashman Field y las promociones para todos ellos son simplemente increíbles. Si se quiere enterar de los detalles de ellas, puede visitar la página web lightsfc.com diagonal september. Soy su reportero del equipo, Harry Ruiz. ¡Viva Lights! ¡Viva Lights! Gracias.